Él es, él es El último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, mandándote estas veinticinco flores Recibelas mujer, no digas no Y ponles agua fresca en un jarrón Y llévalo al puro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Y ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras, sé discreta Si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjeta Si, te sé bien ocupada con tus cosas Y, perdóname si algo interrumpí Voy, mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Y ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al puro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Gracias, gracias a ti Julián